una filtración que ha hecho un insider llamado tom henderson y es que asegura que para el año que viene para dentro de un año justamente más o menos para finales de año para 2023 van a sacar una especie de playstation 5 slim a ver cómo se vendería pues al parecer esta consola sería más pequeña es bastante más pequeña más finita y luego además sería totalmente digital y tendría un puerto adicional usb tipo c que además se le puede acoplar un lector de blu-ray extraíble para que la consola pues pueda ejecutar juegos físicos mediante el blu-ray vale que me parece pues la verdad es que a ver depende del uso que vaya a ser sony respecto de los modelos vale entonces si esta consola viniese a reemplazar a la playstation 5 digital me parece fenómeno porque una persona que se haya adquirido la consola digital y de repente le dé porque quiera algo físico pues únicamente tiene que comprar el lector eso sí tener en cuenta que la consola digital vale ahora mismo 450 estoy seguro que ese lector va a valer entre 100 y 200 euros con lo cual el precio se te puede poner en torno a los 600 650 euros estamos bien estamos hablando de otra vez una subida de precio bestial de la consola volvemos a la política anti consumidor vale y ahora sería algo que me da todavía más miedo que lo que acabo de decir que sony apueste por eliminar la playstation con blu-ray y en su lugar quede el modelo este slim con el lector extraíble y luego el modelo digital en cuyo caso ya sí que estaríamos hablando de una práctica realmente abusiva vale porque no se le da al consumidor la facultad de tener todo físico o todo digital o un híbrido de físico y digital vale sino que estarías prácticamente obligando a todo el mundo a que tu consola sea digital y luego ya hacer que se gasten un dinero adicional para meterle el estado de blu-ray vale y ya sabemos cómo es playstation con la playstation store que los precios si quieres comprarte un juego prepara 80 euros por juego vale que es que es una pasada por eso lo digo chat así que ese es el tema de la filtración esta que ha hecho tomo henderson